Resumen de noticias. Elecciones primarias. Se registró ausentismo en la mayoría de las unidades educativas. Poca gente acudió a las urnas. El panorama era el mismo en otros departamentos del país. El ministro de Obras Públicas y el gobernador Iván Canelas votaron durante la mañana de ayer domingo. Ambos afirman que es un día histórico para los bolivianos. Protesta de asambleísta con un megáfono en mano pedía respeto al 21F en puertas del Tribunal Departamental Electoral. Mostró su rechazo total a las elecciones primarias. Opositores verifican ausentismo en mesas de sufragio. Inspeccionaron varios recintos electorales en todo el departamento. A las 16 horas comenzó el conteo de votos en las diferentes mesas habilitadas para las primarias. El ausentismo era evidente. Para la ministra de Planificación, las elecciones primarias se desarrollaron con total normalidad. Autoridades del oficialismo esperan resultados finales. Policía frustra robo en el banco mercantil. Seis delincuentes peruanos tenían todo listo para llevarse el dinero. Tomaron de rehenes a 18 trabajadores. Asaltantes fueron detenidos. Despliegue total de la policía. Cercaron el banco mercantil. Acosalaron a los asaltantes. Secuestraron armas de grueso calibre. Una boliviana es investigada. Estas son las fotos de los seis asaltantes que estaban a punto de robar en el banco mercantil. Se trata de súbditos peruanos ahora detenidos en celdas de la FELCC. Incendio de una vivienda precaria. Afectada perdió todas sus pertenencias. Murieron quemados sus cuatro gatos. Vecinos de la afectada piden ayuda para la mujer de 74 años. Escenarios de los Juegos Suramericanos serán entregados desde febrero. La alcaldía pretende utilizar dos infraestructuras para eventos internacionales de diferentes disciplinas deportivas. Esuscríbete al canal.